Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola que tal, muy buenas noches sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 28 de noviembre Como siempre es un verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para abordar esos temas importantes que están sucediendo en la nación Y es que algo que hay que evidenciar es que en los últimos días han estado habiendo múltiples despidos Pero hay que analizar, esos despidos son totalmente justificados, esos despidos han sido por algo sumamente malo O son despidos injustificados, despidos que realmente no tenían razón de ser o al menos no razón legal de ser Ahora bien, en ese sentido hay que evaluar si hay más afectados de los que nosotros podríamos imaginar Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales En primer lugar le damos la bienvenida al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de CONAMIPE, Ángel Flores Muchas gracias por permitirnos a este espacio y poder compartir la realidad que tenemos como sector sindical pero también como parte del movimiento social Encantado que nos acompañe y es que también tenemos en el estudio al Secretario General de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, Erick Zelaya ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, es un gusto compartir con la población estos hechos que han ocurrido y que seguramente van a seguir ocurriendo Pero como movimiento social, como movimiento sindical estamos determinados en mantener nuestra lucha porque creemos que es justa Ahora, les agradecemos por haber aceptado la invitación y que también utilicen criterios como un espacio para poder expresarse Ahora, la ciudadanía quiere saber, quiere entender estos despidos que ha habido, de donde han sido E independientemente de eso, son despidos justos o totalmente ilegales, totalmente injustos Ángel Flores Muy bien, sí, hay que entender que todo esto ocurre también en el marco de la profundización de ciertas políticas neoliberales en el país Donde el Estado salvadoreño, a través de este gobierno inconstitucional, está aplicando todo un proceso de reducción del aparato del Estado Esto ha servido de argumento para que entidades gubernamentales, como en el caso de CONAMIPE, que es la institución donde nosotros estamos ejerciendo nuestro trabajo Realiza, en este caso, supresión de plaza Lo cual es totalmente ilegal, tomando en cuenta que quien es la única, quien tiene la facultad para poderlo hacer Es en la Asamblea Legislativa a través de un decreto legislativo como tal Es decir, en este momento se da la supresión de plaza por parte de CONAMIPE cuando no existe ni siquiera la aprobación del presupuesto del año 2025 Lo cual vuelve este tipo de supresión ilegal y por ende los despidos que le corresponden Entonces, en ese sentido, nosotros estamos haciendo la denuncia sobre la ilegalidad que tiene este proceso Que también tiene otro trasfondo, que no solamente es el tema de los despidos en sí Sino que también hay otros intereses que están en función de violentar los derechos laborales de los trabajadores Ahora, en este caso, también, Eric, se está mencionando que hay múltiples despidos Ok, pero esto está obedeciendo a una especie de agenda, suponiendo que los despidos, como ya lo mencionó Ángel, son ilegales Sí, como decía Ángel, esto surge con la presentación del presupuesto general de la Nación el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda Ahí se contemplan 11.200 despidos en la mayoría de las carteras de Estado, principalmente salud y educación A partir de esto, digamos, varios sectores nos organizamos y todos conocieron de la primera marcha blanca de estos tiempos, el 19 de octubre A partir de ese día, 19 de octubre, el día siguiente, empezaron a haber una serie de despidos Principalmente en el sector salud y educación, dirigentes sindicales, dirigentes gremiales Y en esta última semana que acaba de finalizar, la anterior, se dieron a conocer en Conamipe Las figuras que ocupan, porque van a decir que no son despidos, pero son despidos de hecho Con esta figura de supresión de plazas Hay que decir que las plazas en el gobierno, las plazas por ley de salario Y por eso se llaman plazas por ley de salario Son aprobadas por una ley Que está acompañada a la ley de presupuesto general de la Nación Esa ley la aprueba la Asamblea Legislativa Ahí se ha hecho una propuesta de supresión de 11.000 plazas Pero hoy por hoy, el presupuesto del 2025 no está aprobado Ni siquiera está en estudio, está en la comisión, pero ni siquiera ha iniciado el estudio Por lo tanto, la notificación que se nos ha hecho a nosotros como trabajadores de Conamipe Como a otros sectores, es ilegal Porque el acto que ampara, digamos, esa supresión ni siquiera ha sido realizado Esto lo comprenderán mejor los abogados que nos miran Pero es una cosa sencilla, ¿cómo puedo yo tener bolita de cristal para saber? A pesar que tengan el control de las instituciones, de la Asamblea Pero en este momento no ha sido realizado la aprobación del presupuesto Por lo tanto, el acto es nulo Por sí, ¿de qué se amparan ellos? De que tienen el control de las instituciones a las que podemos recurrir Tribunal de Servicio Civil, Juzgado Laboral, Ministerio de Trabajo Y por eso se animan a hacer esta aberración jurídica Sin embargo, nosotros vamos a seguir los procesos legales Hasta llegar a las instancias internacionales Porque creemos que es importante sentar precedentes Para que este tipo de arbitrariedades no se sigan cometiendo en el país Ángel, cuando Erick menciona que agotarán todas las instancias nacionales Hasta llegar a las internacionales ¿Ustedes tienen fe en las instancias o en las instituciones nacionales? ¿O esto ya saben lo que va a suceder? Sí, yo creo que es bien importante también entender que estamos en una coyuntura Como pueblo también organizado Sabemos que también de la organización del pueblo También puede haber un viraje en la realidad nacional Sabemos que en este momento a nivel democrático En nuestro país prácticamente se han anulado los diferentes espacios Pero como ya mencionaba Erick Es necesaria la activación de los mecanismos nacionales Para luego ir escalonando y llegar a nivel internacional A través de la Organización Internacional del Trabajo Y otras instancias que también se encargan de velar Tanto por los derechos laborales como por los derechos sindicales Así que en este momento digamos que estamos haciendo ese recorrido Ese proceso de activación de los mecanismos a nivel nacional También para sentar el precedente Es necesario que quede claro en qué momento se da Por ejemplo en este caso de la superación de plaza Cuando ni siquiera se ha aprobado el presupuesto del año 2025 Tiene que quedar con un precedente o registrado en instancias nacionales Para luego acudir a nivel internacional Que inclusive ya estamos teniendo acercamiento No solamente con instancias que tienen que ver con organismos oficiales Sino que también con sectores de la solidaridad internacional Con el ámbito sindical Cuando hablamos de instancias internacionales ¿Cuáles son esas instituciones que están tratando de brindarles una mano O a la que ustedes pretenden acudir? Quizá antes de eso también es importante destacar que en Conamipe Hoy por hoy se han suprimido 15 plazas Notificado la superación de 15 plazas Que iniciaría a partir del 1 de enero Pero en el caso de Ángel Que es el secretario general del sindicato Y de mi persona que soy el secretario general de la federación A la que está afiliada el sindicato Además contamos con una garantía constitucional Que protege digamos a los directivos sindicales De este tipo de actos justamente por la labor que ejercemos A nosotros nos toca estar haciendo una labor de contraloría En las instituciones cuando hay una violación a los derechos laborales Los derechos de las mujeres Cuando hay actos de corrupción que de hecho se han denunciado Y por eso la constitución, el código de trabajo Y convenios internacionales Protegen a los directivos sindicales contra el despido Esa sería otra violación al derecho laboral y sindical Que se ha cometido en Conamipe Las instancias que estamos ya presentando Las demandas y las que es la Organización Internacional del Trabajo Pensamos llevar esto a la ONU Entre diferentes relatores que ven estos temas Y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que tiene que ver con estos temas Dicho sea de paso este gobierno ya ha ido a la comisión Y a veces ni siquiera se ha presentado Pero creemos que esto a la larga va a tener consecuencias Porque el país también participa Digamos de la Organización de las Naciones Unidas Y eso impacta en las calificaciones que tienen Como respetuosos de los derechos humanos en el país Que sabemos que hoy por hoy eso no existe De hecho para el presidente es como una mala palabra Inclusive sobre este tema quizás también aportar Tomando en cuenta que este gobierno Anuncia una gran cantidad de iniciativas económicas De infraestructura o megaproyectos En diferentes puntos del país Estas requieren financiamiento Entonces de organismos internacionales Y los organismos internacionales Como ya mencionaba Eric Tienen como condicionamiento que el Estado Sea respetuoso en materia de derechos Entonces nuestra labor ¿Cuál va a ser? Dar a conocer lo que está ocurriendo En materia de derechos laborales Pero también en materia de personas defensoras De derechos humanos y derechos laborales Porque aquí implica también ya otro nivel Donde instancias para poder otorgar financiamiento A Estados tiene que garantizar Que el Estado no sea un violador Y en este caso nosotros estaríamos dando a conocer Cómo el Estado saboreño Está violentando los derechos laborales de los trabajadores Entonces ¿Cómo nos estamos proyectando A nivel internacional con esto que está sucediendo? Primeramente el tema de la divulgación De la situación por ejemplo que estamos viviendo Y como ya mencionaba Eric Que es la presentación ya de recursos Son instancias internacionales Tanto a nivel de OIT Como también en el caso de las Naciones Unidas Que además de la Comisión de Derechos Humanos También hay otros derechos que están siendo comprometidos En todo este proceso Como los derechos económicos, sociales y culturales Que inclusive el golpe que actualmente está afectando A la economía en sí Va a tener un efecto cascada Hacia otros sectores de la población Como son los trabajadores por cuenta propia Sumamente delicado Así nos vamos a ir a la primera pausa comercial Por favor no nos cambie Regresamos en breve Nuestro compromiso Nuestra pasión El sindicato no se supone que las autoridades no pueden ser despedidas como tal Y si no pueden ser despedidas ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué procedimiento se ha violado? ¿Qué procedimiento se ha vulnerado? Por favor, Eric Sí, nuestra constitución en el artículo 47 Y el código de trabajo en el artículo 248 Convenios internacionales como el 135 de la Organización Internacional del Trabajo Protegen la labor de los directivos sindicales Como explicaba anteriormente Un directivo sindical que es lo que debe hacer ¿Cuál es su función? Proteger los derechos de las y los trabajadores De la institución, de la empresa donde está Eso de alguna manera llega a chocar con las autoridades Porque como decía Hemos denunciado despidos arbitrarios en otras ocasiones Hemos denunciado acoso laboral, acoso sexual Entonces eso inevitablemente choca con los intereses de algún funcionario Entonces ellos no deberían de hacer esto porque es una ilegalidad Lo que deberían de hacer es que en algunos lugares entendemos que se está intentando hacer Un proceso de desafuero Porque esto es un fuero para la población que nos mira como el que tienen los diputados Ustedes saben que un diputado Y hay un diputado famoso que le metió un balazo a una policía Y que hace la policía la captura y lo va a entregar a la asamblea Y la asamblea que tiene que desaforar En el caso de los directivos sindicales Dice la ley que es un juez de lo laboral que debe de primero autorizar el desafuero Del directivo sindical para después proceder En este caso con la supresión de plazas o con una sanción, etc Entonces se ha violentado un derecho básico De la organización sindical, del derecho a la asociación En este país, en cualquier país que se precie de ser democrático en el mundo Entonces es una situación bastante grave Eso nos ha pasado a nosotros dos Pero ya van cerca de 500 directivos sindicales en el país Que les han corrido la misma suerte 500 directivos sindicales Aquí se han desaparecido por la supresión de plazas Y además por la eliminación de instituciones Cerca de 50 sindicatos Entonces son datos que a cualquier sociedad democrática deberían de espantarle Lo que pasa es que no están saliendo a la luz Nosotros hemos determinado y hemos declarado como UNT Una alerta roja porque la libertad sindical en El Salvador Está siendo amenazada de muerte Y creemos que eso no debería suceder en ningún país Que se precie de ser democrático Ángel, estamos hablando de algo sumamente delicado Como nos está mencionando Eric Ustedes tienen conocimiento que a múltiples sindicatos Les está pasando exactamente lo mismo ¿Qué es lo que se pretende? ¿Desaparecer todos los sindicatos? Sí, claramente para todo lo que se pretende hacer A nivel de política económica e inclusive reducción del Estado Es necesario prácticamente para este gobierno Quitar todo aquello que pueda servir de obstáculo Entre ellos son en este caso los líderes sindicales y los sindicatos Pero si ustedes luchan contra la corrupción Y combatir la corrupción es algo positivo ¿Por qué la agarran contra ustedes? Sí, correcto, entonces ahí vemos una contradicción Entre lo que pregona el gobierno muchas veces en sus narrativas Que son unas falsas narrativas Con su práctica dentro del aparato del Estado Entonces estamos viendo que en este momento Se están generando las condiciones Para que los actos de corrupción Para que la violación de derechos Se siga profundizando en nuestro país Eric, esto es una, no solo digamos Una vulneración a los derechos sindicales Es una vulneración a la libertad de expresión también Que tanto se fue a manifestar en Naciones Unidas Que aquí cualquiera podía hablar lo que quisiera Claramente, es grave Hay otras cosas que están sucediendo Por ejemplo en las instituciones públicas En estos últimos meses se han girado Un formulario a propósito de una ley De un protocolo No recuerdo el nombre hoy por hoy Pero es para que uno se comprometa Que no va a sacar información pública Esto ha circulado por ejemplo En los sectores de salud y educación En donde los compañeros han estado denunciando La falta de medicamentos La falta de sumos médicos Las escuelas que están, los techos rotos Entonces hay una especie de mordaza Que está circulando en todas las instituciones públicas Que violenta lo que tú decías El derecho a la libertad de expresión Pero el tema de despedir directivos sindicales También violenta el derecho a la asociación misma Porque, ¿qué va a pensar un trabajador común? Digamos, si han despedido a los directivos sindicales ¿Qué nos espera a nosotros? Entonces hay una suerte de silencio Y de complicidad Que circula Y hay un ambiente de zozobra En la mayoría de las instituciones públicas Sobre todo hoy a final de año Que vamos a pasar una negra navidad Todo lo que hemos sido suprimidos en las plazas Pero además La gente que se queda Con la carga laboral Porque, si ustedes se recuerdan Una de las propuestas del presupuesto Es que las plazas Que se eliminan Quedan congeladas Entonces esa carga laboral De esos 11.200 personas Le va a quedar A los que se quedan Entonces es grave Además de la afectación a la población Que ya vamos a hablar sobre esto Y ahí va ligado también Con otra contradicción Dentro del discurso del mismo gobierno Que es el hecho De la reducción de la gracia del Estado Realmente lo que aquí están reduciendo Es la capacidad operativa De la instancia de gobierno Mientras que cargos Por ejemplo Inclusive la misma CONAMIPE Existe cargos de dirección Cuyos salarios Podrían servir para pagar Cinco técnicos Dentro de la institución Entonces vemos Cómo se siguen conservando Estos espacios Con buenos salarios Mientras que El personal técnico Que es el que anda en territorio Y es el que garantiza La accesibilidad de derechos A la población en general Son los cargos Que se están eliminando A ver Pero si ustedes A ver Si ustedes han sido removidos Si ustedes han sido separados Y ahora ¿Quién va a velar Por los derechos De los trabajadores? Porque estamos hablando De que Si un alto cargo Si un alto mando Un alto Un directivo tal cual Comete un abuso Entonces ¿Estas personas a dónde Van a denunciar? ¿Con quién se van a quejar? Sí, correcto Es Ya lo que mencionaba Eric Con relación al tema De que se pretende De que la población Guarde silencio Ante una situación De violación de derechos En este momento Estamos hablando Que la primera fila En tema de defensa De derechos laborales Son los directivos sindicales Y son los que Se están recibiendo Los golpes Por parte de las instancias De gobierno Quitándole los cargos Entonces vemos Que esto va a tener Un efecto En el resto de la población Igual como ha ocurrido Con otras realidades Como el tema Inclusive de la seguridad Donde bajo el supuesto También de la persecución Del crimen De pandillas También se ha perseguido A defensores De derechos humanos Entonces Vemos esta situación De que va a generar Un impacto En la población Donde la sumisión Y el silencio Es lo que Este gobierno Pretende Que predomine Dentro de la población En general Eric Si estamos hablando De que De tantas plazas Que serán suprimidas Y que Esta carga Que dejan Va a pasar A los demás trabajadores Esto no los obligará En su momento A reaccionar también Por el exceso De carga Ese exceso De trabajo Es explotación Si de hecho Es lo que se espera Pero antes De que reaccione A la gente Lo que está ocurriendo Por ejemplo En Panamipa Es una fuga De talentos Los mejores Trabajadores La gente más capaz Se ha ido Digamos Es cierto que hay gente Que se está suprimiendo Pero hay otra gente Que previamente Se fue para otros trabajos Porque no ha sido Valorada Porque Los mejores salarios Han sido Otorgados Al personal Que está Alrededor del presidente Paul Steiner Porque hay Por ejemplo Plaza como Un asesor Que todo el mundo Sabe Que no hace Mayor cosa Porque hay Una plaza De un gerente Que hace labores De asistente Pero tiene buen salario Porque es amigo De su director Entonces Esto está pasando Hay fuga De talentos No solo en Panamipa En las instituciones Públicas en general Pero además Esperamos que la población Que está trabajando En los sectores públicos En algún momento Se va a casar De hecho Han habido Algunos Brotes Digamos Por ejemplo En la alcaldía Hemos visto Alcaldía Que de repente Son cerradas Por los mismos Trabajadores Yo creo Que esto El otro año Se va a masificar Porque no es posible Soportar tanta presión Creemos que la gente Se va a cansar Y por eso Nosotros No estamos aquí Avergonzados No estamos Denunciando Estamos en pie de lucha Porque sabemos Que la labor De dirigentes Sindicales Es una labor Difícil Pero una labor Necesaria En este país Y en este momento Histórico Actual Y también Mencionar Que antes Del tema De los despidos O la supresión De plazas Dentro de instancias Del estado Se ha ido Precarizando Las condiciones Laborales De los trabajadores Lo cual También dificulta Del ejercicio Del trabajo En sí Pero por otro lado También ha habido Un asedio Un incremento Del asedio Del acoso Laboral Hacia los trabajadores Que en cierta manera Además de la carga Que se incrementa Hace que los trabajadores Opten por renunciar De los espacios laborales Es decir Los están obligando A renunciar Es una forma correcta De irlas encauzando Para que las personas Renuncien A partir de esas condiciones De hostigamiento De precariación De las condiciones De trabajo Y eso obedece A que a partir De que las personas Que han logrado Ir resistiendo Hoy se utiliza El tema de los despidos Ya directamente La supresión de plazas Como otro mecanismo En este caso Para irlo haciendo Pero Como ya se mencionaba Por otro lado La carga laboral Hacia el trabajador público Se va a incrementar Pero al mismo tiempo También va a tener Menos acceso A los recursos necesarios Para poder ejercer Su trabajo Esto es sumamente lamentable Pero también alguien dirá Bueno Pero entonces En este caso Son los sindicatos Los que están sufriendo No el resto de la población Pero Hay que vincularlo Realmente La población Comenzará a ver Ciertos efectos Eso hay que analizarlo Tras la pausa Comercial Así como cerrábamos El bloque anterior También es necesario evaluar Si lo que está pasando En los sindicatos Pues solo le va a afectar A ellos O realmente Otro sector de la población Como en un efecto dominó También se verá afectada De una u otra forma Por favor Erick Sí Bueno Creo que es una cuestión Lógica Creo que la población Más de alguna población Que apoya el gobierno Estará tal vez aplaudiendo Porque dice Al fin De hecho hemos visto Comentarios en las redes sociales Al fin Están quitando Los baracanes Del gobierno Etcétera Más no se ponen a pensar Primero que no solo son Directivos sindicales Los que se están quitando Estamos hablando de 11.200 plazas Que se van a eliminar Principalmente De los sectores De salud y educación Sectores que ya de por sí Están Precarizados Totalmente Quien no sabe Que ir a un hospital Público Es un dolor de cabeza Hay que pasar Prácticamente Ahí 12 horas Esperando turnos Para ser atendido Las citas Por ejemplo En el seguro social Están dándolas A 6 meses En un año Si tiene usted suerte Entonces Toda esa situación Se va a complejizar Aún más Porque Van a ser Los mismos trabajadores Que van a atender A la misma Tantidad Perdón Menos trabajadores Que van a atender A la misma población En el caso De Conanipe Por ejemplo Se han cerrado A la fecha 5 oficinas Regionales Que atienden Al sector más importante De la empresa En El Salvador Porque se habla aquí De la gran empresa Pero en realidad La mayoría Como lo ha dicho El presidente Paul Steiner El 99% De la empresa En El Salvador Está en manos De la MITE Que son 3 sectores principales La micro y pequeña empresa Los emprendedores Que se le conocen Y los trabajadores Por cuenta propia Que ocupan Según datos De un reciente Estudio que hizo El PNUD El 70% De las personas Ocupadas En el país Están En ese sector Del 70% De la población Que trabaja En el sector Mal llamado Informal Además Además aportan Al PIB Eso no entendemos Gravemente afectada Si De la ciudad De la ciudad De la ciudad Es una ciudad de emprendedores o de trabajadores por cuenta propia, pero no va a existir la capacidad institucional por parte del Estado para poderlas atender. Entonces, era lo que mencionaba Eric en este caso, que hay una contradicción. Es decir, ¿qué va a ocurrir? Que estas actividades, esta iniciativa económica que implica inyección de fondos públicos a través de deuda pública para poder impulsar lamentablemente el sector de la micro y pequeña empresa, que además de ser la mayoría, a través de su actividad económica es la que le permite mayor recaudación de fondos al aparato del Estado. Es decir, este sector no va a poder acceder y simplemente va a haber un desplazamiento y por ende afectación del desarrollo y economía local en favor de sectores empresariales con mayor poder en este sentido. Es decir, ¿se está buscando beneficiar a la alta empresa? ¿Eso es lo que podemos entender? Correcto. Es decir, esta acción de delitamiento o la reducción, en este caso de Conamipe, inclusive puede llevar a su desaparición encabezada por el señor Paul Steiner. Es decir, el señor Steiner está impulsando un debilitamiento de la instancia encargada de apoyar al sector de la micro y pequeña empresa, lo cual riñe con lo que ha planteado este gobierno, que es la reactivación económica. Entonces vemos que de ser así, y así como va en rumbo, el debilitamiento de Conamipe estaría llevando a favorecer a sectores empresariales con gran capital. Eric, a ustedes desde antes ya les habían advertido que podían ser despedidos. Si ustedes seguían defendiendo los derechos de la clase trabajadora, ¿los habían amenazado? Pues así, amenaza directa no hemos tenido, para ser honestos. Pero siempre uno que sabe que está en este rol de directivo sabe que corre el riesgo de ser suprimido, de ser despedido, de ser afectado. De hecho, Ángel ha pasado en un proceso de suspensión por 15 días, que ha pasado casi dos años en ese proceso. Hay compañeros directivos que también han sido despedidos y han sido reinstalados. Hay compañeras que han sido amonestadas por su rol de directivo sindical. Entonces es parte, digamos, del trabajo. Viene ya con este trabajo de defensor de derechos humanos laborales. Pero quería abonar un poco también a lo que decía Ángel. Además, este debilitamiento del Estado, tanto en Conamipe como en otras carteras del Estado, también abre las puertas a la privatización de estos servicios. Que esta cosa sería grave. Por ejemplo, en Conamipe existen los que se llaman los centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa, que son los famosos CDMIPE que están cedidos, digamos, a universidades y ONGs. En esos CDMIPE hay trabajadores que hacen casi que la misma actividad que hacemos nosotros como empleados públicos. Simplemente esos trabajadores no tienen seguro social, no tienen AFP, no tienen las condiciones de trabajadores. Son trabajos que se hacen por servicios profesionales, aunque cumplen todos los requisitos de ser trabajadores. Entonces, ese es el modelo que le gusta, digamos, al presidente de Conamipe, porque pierde responsabilidades patronales. Pero además eso podría repetirse, tanto en salud, en educación. Sabemos que se está pensando en privatizar los servicios de centros penales, digamos, porque es un dinero que se mueve ahí, como en Estados Unidos. Y otros servicios, que esa es la vía, digamos, que se está llevando a partir de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está presionando el Salvador. Porque lo otro que no se ha dicho es que el Salvador, el país como Estado, está en quiebra. Está quebrado este Estado y entonces necesita del Fondo Monetario Internacional para que preste dinero para lograr salir a flote. Eso es grave y la población debe saberlo porque nos acercamos seguramente a privatizaciones de servicios el próximo año, a aumento de impuestos y a eliminación de subsidios, porque lo que ha pedido el Fondo Monetario es disminuir el gasto y aumentar ingresos. A ver, Ángel, estamos hablando de un reporte realmente inmenso. Y alguien tal vez podrá decir, no, pero es que estos despidos o estos cambios son necesarios, no, digamos, son males necesarios. Alguien podrá decir, no. Sí, van a haber miles de despidos, pero los beneficios más grandes los vamos a ver a futuro. ¿Es posible que esto pueda ser una justificación a todo lo que está sucediendo? No lo es. Primero, partiendo de lo siguiente, es necesario discernir sobre a quién beneficia realmente la reducción del aparato del Estado. Primeramente, las instancias del Estado son los garantes de los derechos humanos de hacerlo llegar hacia la población en general. Y esto al final riñe con los intereses económicos de sectores que buscan lucrarse. Como ya mencionaba Eric, todo el proceso de reducción, por ejemplo, del aparato del Estado, conllevaría a que los intereses privados predominan, inclusive derechos como el tema de salud, educación, por ejemplo, pasarían más a sectores privados donde la población tendría que pagarlo para poder acceder a ello. Entonces, estamos hablando que hay una mercantilización también de los derechos. Y en este caso, con la MIPE, que garantiza los derechos, está en el marco de los derechos sociales, económicos y culturales, la población ya no podría tener acceso a asesoría, técnica, formación, capacitación, para poder desarrollar sus iniciativas económicas o para poder fortalecerla. Entonces, se quita ese derecho que la población, en este caso, necesita para poder afrontar la situación crítica a nivel económico. Por otro lado, también, el debilitamiento del aparato del Estado, esto viene a sumarse con otras acciones que están haciendo aquí en el país, como el tema del despojo de bienes comunes, como el caso de la tierra, el agua, que está afectando a comunidades rurales en nuestro país, donde esta población, en primer lugar, ya no va a tener los medios para la vida y, por ende, después ya no va a poder acceder a derechos fundamentales como salud y educación o asistencia técnica a nivel económico. Entonces, vemos que, en ese sentido, vendría a profundizar más en la precariedad de las condiciones de vida de la población en general, además del efecto cascada que implicaría para la economía nacional en que 11.000 familias ya no tengan ingresos económicos. Algo sumamente grave. Así que, con esto, nos vamos a ir a la siguiente pausa. Volvemos en criterios. Una de las preguntas que alguien podría hacerse, y es totalmente válido, es ¿no había otra forma de intentar transformar el Estado que sólo despidiendo? ¿No había otra forma de hacerlo? Erika. Sí, como decíamos hace un momento, se impulsa por el gobierno, sin decirlo, ¿verdad? Porque el, perdón, el ministro de Hacienda llegó a la Asamblea a decir que era la primera vez que se presentaba un presupuesto equilibrado y financiado. Lo que es falso, porque ya se dijo que se van a generar deudas, de hecho están endeudando que cada rato, cada semana hay un nuevo crédito que se aprueba. Todo lo que no van a prestar el otro año, lo están prestando acá. Correcto. Pero además, lo que se está impulsando en realidad es un ajuste fiscal con las recetas del Fondo Monetario Internacional, como se ha hecho en Grecia, como se ha hecho en España, como se ha hecho en Argentina, en Chile. Lo que se impulsa es un ajuste fiscal. ¿Y es necesario un ajuste fiscal en este momento, en este país? Creemos que sí, en realidad el país tiene una deuda del 80% de sus pibos, más. Entonces, es necesario hacer un ajuste. Pero ¿quién ha generado ese ajuste? ¿Hemos sido los trabajadores, hemos sido la clase trabajadora, o han sido los grandes empresarios y los altos funcionarios que han estado manejando la cosa pública desde los acuerdos de paz para acá? En realidad, este gobierno pasó a ser otro más de lo mismo de siempre. Todo lo que criticaron lo están haciendo. Entonces, creemos que sí es necesario un ajuste fiscal y hay otras maneras. Por ejemplo, si vamos a hacer recortes, ¿por qué no empezamos por esos grandes salarios de los altos funcionarios? Como decía Ángel, en Conamípe hay cuatro directores. Podrían reducirse tres directores y quedar un director y el presidente y se ahorrarían cerca de 15 mil dólares, por ejemplo. Que podrían pagar los 15 técnicos que han sido despedidos en este momento. Además, hay gastos de lujo, como hemos visto todos, helicópteros, jets privados, cuestiones de lujo, que son cosas innecesarias. Entonces, ¿pueden haber recortes en el Estado, en el aparato del Estado? Bueno, sí. ¿Pueden recortar la grasa del Estado? Sí, la grasa del Estado no somos los trabajadores que acercamos los servicios a la población, sino esos altos funcionarios y esos gastos suntuosos que tienen para celulares. Por ejemplo, ahí hemos visto funcionarios que andan hasta 10 camionetas detrás de ellos y cada camioneta lleva cinco seguridad. Entonces, todo eso es grasa. Esa sí es verdadera grasa. O el escándalo que conocimos todos en la Asamblea Legislativa, con el perdón, digamos, y todo el honor que tienen los fotógrafos, influencers y todo esto, pero salarios exorbitantes que podrían ser destinados a, en este momento de crisis fiscal, a trabajo más productivo. Pero además se habla, aunque no se ha dicho ahora, de aumento de impuestos. ¿Estamos de acuerdo como trabajadores con el aumento de impuestos? Claro que sí, lo que no estamos de acuerdo es con el aumento de impuestos regresivos como el IVA. Pero aquí podríamos reactivar, por ejemplo, el impuesto patrimonial. Para esas personas que tienen un gran patrimonio deben de aportar a salir ese patrimonio de los hombros de los trabajadores. O el impuesto predial, ahora que están apareciendo nuevos terratenientes concentrando miles de hectáreas en su poder, podría impulsarse un impuesto predial que financiara el Estado. Por otro lado, también se ha hablado, y se ha hecho en otros países, de una suspensión del pago de la deuda, de una moratoria. Nosotros creemos que es posible en este país, y es necesario, dejar de pagar la deuda por 10 años y que ese dinero que se va en servicio de la deuda, en el pago de la deuda, sea utilizado para remodelar las escuelas que dieron que iban a remodelar, para mantener los empleos y sacar adelante el país. Hay otra serie de medidas y hay otro plan que se puede implementar que nosotros lo hemos planteado como trabajadores y no el de afectar a la población. Claro, esto rompe con la lógica neoliberal de este gobierno, porque hay una lógica de desmantelamiento del Estado y de precarización de los servicios públicos y de privatización de los mismos. Ahora, tal vez alguien, nuevamente, Ángel, podrá intentar justificar y decir es que esto es parte de una política de austeridad del Estado, de ahorrarse cientos de millones de dólares. De alguna manera, es válido que alguien venga y le diga, es que mire, hay que respetar que el Estado se está recuperando, pero primero tiene que haber políticas de austeridad para que en el futuro ustedes puedan volver a tener trabajo. Sí, por eso es bien importante el tema de la reflexión, a partir de los elementos que se han discutido, en primer lugar, entender quién origina la crisis fiscal. La crisis fiscal ha sido originada para beneficiar a los sectores empresariales históricamente, pero el otro punto es, esto genera una injusticia fiscal. Es decir, donde quienes pagan el precio de toda esta crisis son los sectores populares y la clase trabajadora, quien sobre sus hombros se descarga todo el tema tributario, cuando los sectores empresariales cada vez están teniendo leyes que le favorecen para poder evadir impuestos, como el caso del sector cañero en nuestro país, que es una industria, por ejemplo, además depredadora del tema del medio ambiente, explotadora de la mano de obra, que tiene privilegios y que no genera ningún beneficio ni contribuye al tema de la soberanía alimentaria, en el caso de El Salvador, sino todo lo contrario, atenta contra ella. Otro aspecto también que es sumamente preocupante es que esta reducción del gasto público se abarra con otra situación que es la falta de transparencia de este gobierno. Es decir, a la población no le queda ningún tipo de respaldo de indicar que esta reducción va a transformarse en mejora o sostenibilidad del Estado cuando sabemos que no hay transparencia y que muchas veces hay fondos que del aparato del Estado van a dar a sectores empresariales o a empresas emergentes que están surgiendo en este momento y que están ligadas a la orgullo familiar que está administrando el aparato de gobierno o que se ha apoderado del aparato de gobierno. Pero, por ejemplo, podemos mencionar, se están haciendo proyectos que son de una forma innecesaria, por ejemplo, se habla de una construcción de una nueva casa presidencial, de una nueva residencia presidencial. Entonces estamos viendo, por ejemplo, también ese tema de infraestructura pública donde realmente parece una cuestión más suntuosa, realmente más de privilegios donde el Estado se está volviendo prácticamente una finca de un grupo familiar. Entonces, cuando hay otras necesidades, mucho más fundamentales, por ejemplo, en la zona rural, nosotros que tenemos mucho conocimiento porque tenemos también presencia en los territorios, en la defensa de la tierra y territorio donde hay familias que no tienen la infraestructura pública necesaria a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel vial para poder circular y tener condiciones de vida dignas. Entonces estamos viendo cómo cada vez los fondos públicos se invierten en cosas que inclusive son ridículas en comparación a la necesidad que tiene el pueblo salvadoreño. Y entonces, ¿dónde están creando esas necesidades, Eri? Bueno, no sabemos. Habrá que preguntarle al gobierno, pero en realidad sí sabemos, ¿verdad? Este gobierno es un gobierno empresarial, un gobierno burgués más, como los anteriores. ¿No se supone que solo arena debía ser ese gobierno empresarial y burgués? Bueno, yo creo que eso es lo que decían ellas al principio, que con eso convencieron a mucha población, pero cada vez más se va cayendo la careta de que este gobierno es un gobierno empresarial y es un gobierno voraz que solo está beneficiando a este grupo familiar que encabeza el presidente inconstitucional Nayib Bukele. Y por lo tanto, lo único que nos queda al pueblo es seguir organizándonos, no dejar de resistir y organizarnos para derrotar estos planes que solo van a empobrecer a nuestra población. Eso es lo que nos queda como clase trabajadora. También en ese sentido, me hace ruido lo que usted menciona de que les queda resistir. Hablando de resistencia, ¿ustedes están planeando a futuro tal vez alguna especie de marcha o tratar de seguir presionando a las instituciones para que se haga justicia? Sí, nosotros somos parte, dicho sea de paso como UNT, del movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora, que es el movimiento que ha encabezado las dos anteriores marchas blancas. Y hemos tenido costos importantes, solo en el movimiento de los sectores dirigentes hemos sufrido ya este premio 107 directivos sindicales del movimiento, además de lo que ya mencionaba antes. Entonces, nosotros estamos preparando una tercera actividad este año que le hemos denominado la Negra Navidad, porque es la Negra Navidad que vamos a pasar todas las personas que van a ser suprimidas, esas 11.200 personas. Solo que los detalles no los puedo dar en este momento, pero para que la población sepa, se viene la Negra Navidad de los empleados públicos en El Salvador y vamos a estar llamando a una nueva acción en los próximos días como un movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Bueno, y así nos vamos a ir a la última pausa comercial y regresamos en breve en Criterios. Y es que a fin de cuentas, acorde a todo lo que se ha escuchado respecto a una gran cantidad de despidos injustificados que ya se dieron y que se menciona que se seguirán dando. ¿Esto mete temor en la ciudadanía, la empodera para alguno que otro sector es totalmente indiferente? ¿Su opinión final? Sí, primeramente el caso de todos estos procesos también son un mecanismo, no solamente de aplicar un ajuste estructural, sino que también va encaminado a reprimir a los sectores organizados de nuestro país. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado a la población salvadoreña a organizarse, a defender sus derechos, a alzar la voz, a abocarse a nuestras organizaciones que en este momento están liderando la defensa de los derechos, no solamente de la clase trabajadora, sino de la población en general y que se suman a las diferentes acciones, como ya mencionaba Eric, que tenemos proyectadas tanto para este año y las que arrancamos para el siguiente, donde a pesar de este embate que estamos sufriendo, nuestra voz no se callará, sino que cada vez tomará mucho más fuerza y estaremos articulados como un solo puño para defendernos como pueblo salvadoreño ante los ataques que nos está brindando este gobierno que históricamente se ha dado en nuestro país y que hoy seguimos con este pie firme en la defensa de nuestros derechos como clase trabajadora. Eric, ¿sus conclusiones? Sí, antes de cerrar quisiera mandar un saludo solidario a los despedidos por este régimen de excepción. Además, otro saludo solidario a Antonio Pacheco y los otros dirigentes de Santa Marta, que su caso ha sido revertido en la Cámara de lo Penal. Queremos decirle, y a toda la población que está siendo afectada, que como decía el compañero Ángel, solo unidos podemos vencer. Hoy por hoy hemos estado cada quien luchando en su sector, los sindicatos, en los sindicatos, las comunidades por el agua, por sus tierras, los indígenas, las mujeres, los jóvenes. Ha llegado el momento, compañeras y compañeros, de unificarlo como un solo puño. Y para eso nosotros hemos constituido el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora. Le llamamos a que se organicen con nosotros y a que construyamos esa agenda común y que sequemos al país adelante de este gobierno inconstitucional autoritario. Así que le hacemos el llamado a sumarse a esa actividad que le hemos denominado la Negra Navidad, que en los próximos días daremos a conocer esos detalles. Y es así como hemos llegado al final del programa y no nos vamos sin despedirnos de nuestros invitados. Ángel Flores, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, igualmente a la población y esperamos que a través de nuestra participación hayamos contribuido a comprender la realidad que estamos viviendo. Desde luego. Erick Zelaya, un placer. Muchas gracias a toda la población a seguir resistiendo y a seguir reflexionando sobre el país que necesitamos. Desde luego. Amigos y amigas, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Criterios.